Y vea, como sabéis chicos a mi me encantan los top de mejores accesorios por menos de X euros tal y como dice el de los altavoces, los mejores altavoces por menos de 35 euros que os dejaré por aquí el vídeo y entre Dani en mi Tecnotube y yo hemos decidido hacer una sección mensual, semanal o quincenal vosotros decidís dejarlo abajo en los comentarios cada cuanto tiempo queréis que lo hagamos en la cual os traeremos los mejores accesorios por menos de X euros en ese top también queremos que decidáis vosotros cuál será el dinero máximo que debemos hacer por ejemplo por menos de 100 euros, por menos de 30 euros, por menos de 50 euros que es el que vamos a hacer ahora mismo ¿Qué me dices Dani? Hola muy buenas chicos, pues bueno yo soy Dani tengo un canal de tecnología al igual que Iñaki que se llama Mi Tecnotube que seguro que Iñaki os lo deja por los comentarios o a lo mejor también lo pone por alguna tarjetita por aquí y hoy venimos a hacer un pedazo de top de los mejores accesorios por menos de 50 euros y tengo que deciros que al igual que tenemos este vídeo pues también tendremos otro vídeo exactamente igual pero con otros accesorios en mi canal que os invito a que lo veáis y bueno bienvenido a Montes de la Tecnología yo soy Dani de Mi Tecnotube y esto es OpenTecno Bueno pues mi primer accesorio en este top y diría que mi accesorio principal en general porque lo uso para todo tanto para la escuela, tanto para el trabajo, tanto para OpenTecno utilizo mi disco duro uso un disco duro externo de Toshiba de 1Tera que es finito, es pequeñito y es portable estoy muy a gusto con él desde que me lo compré aún no lo he llenado y con 1Tera yo creo que voy bastante bien y usa velocidades bastante rápidas tiene un cable que es lo que más me chirría un poquito corto y que tiene una entrada al propio disco duro de USB micro B que es una entrada que no es muy común y que se usa más que nada en los discos duros este problema lo encontraremos con casi cualquier disco duro pero para comprar uno nuevo tampoco tienes que hacer mucho esfuerzo simplemente vas a Amazon y por 1€ o 2 tienes un nuevo cable e incluso un poquito más largo pero en general yo estoy bastante a gusto con él tanto por el diseño, por la relación calidad-precio porque ronda los 48€ un precio que yo creo que es bastante aceptable para el accesorio del que estamos hablando y en general pues con el producto en general ¿Qué me dices Dani? gran gran accesorio tío pero bueno yo os traigo un teclado de Logitech que llevo probando varias semanas y la verdad es que estoy encantadísimo está fabricado en plástico y además lo podremos encontrar tanto en azul que es el que tengo yo como en gris oscuro su diseño es bastante simple y es muy ligero y compacto por lo que podremos transportarlo prácticamente en cualquier sitio y llevarlo pues muy fácilmente como podéis ver es un teclado inalámbrico y como cualquiera de los últimos productos que está fabricando Logitech tiene tres posibles conexiones por lo que podremos intercambiar entre un dispositivo y otro con el que tengamos vinculado este teclado con tan solo pulsar un botón está alimentado por pilas y aunque Logitech lo podía haber puesto alimentado por batería como la mayoría de dispositivos de hoy en día esto no es un drama ya que como os he dicho antes llevo probándolo varias semanas y trae las o sea tengo puestas las pilas originales y no se me ha consumido apenas batería incluso se me ha olvidado conectado varios días y bueno Inyaki ¿qué me cuentas tú con el siguiente? gran accesorio eh gran accesorio pues bueno mi segundo accesorio en este top es el LED que utilizo para iluminar esta parte de atrás y que lo he utilizado hasta hace poco pues para manchar imágenes manchar imágenes me refiero a meter colores que yo quería en cada imagen lo he usado para cortos lo he usado para videos open techno y demás y ahora mismo os va a dislumbrar está en color rosa ahora mismo que lo estoy utilizando para como sabéis para iluminar mi parte trasera y eso que yo estoy muy a gusto con él es de calidad buena ya que hablamos de la marca Philips que tiene una garantía de buena luz que era lo que yo buscaba para iluminar al final necesitas una luz que tenga buena calidad y estoy muy a gusto con él ya que tiene bastantes colores una paleta bastante larga de colores y que da una fiabilidad bastante buena en cuanto a la realidad de los colores además es verdad que se me ha caído algunas veces desde que me lo compré y esas caídas pues han pasado le han hecho bueno pues la han afectado porque ahora al pasar de un color a otro le cuesta un poquito más hay que hacer un poquito más fuerte y a veces incluso no pasa de color pero bueno es normal porque aquí se ha metido cada leche esta LED que era de ver pero bueno en general estoy muy a gusto con ella y por los 35-40 euros creo que anda y yo creo que por ese precio es una LED muy recomendable para todo aquel que quiera empezar en el mundo audiovisual o incluso para iluminar la casa en cualquier momento y en el color que tú más prefieras así que Dani, tu turno me gusta, me gusta ese asesorio Iñaki y aprovechando que tú has traído algo de iluminación y también has traído vídeos a tu canal acerca de fotografía y de vídeo yo traigo algo que le servirá también a los chicos para este tipo de cosas y es una antorcha de luz continua tanto para fotografía como para vídeo este tipo de antorchas se utilizan para aportar más luz cuando la de nuestro ambiente ya sea artificial o sea luz natural no es suficiente podremos alimentarla de tres formas distintas ya sea por batería por conexión directa a la corriente por un transformador de 5 voltios o por pilas pero este punto último no es el que os recomiendo ya que consume bastante batería y vais a tener que estar constantemente pues renovando esas pilas además esta antorcha tiene dos puntos que a mí me encantan por un lado tiene dos pequeñas ruedecitas en la parte de atrás que girándolas simplemente pues podremos regular la intensidad de la luz tiene una que es una luz un poquillo más cálida tiene unos leds un poquillo más anaranjados y otra que es una luz un poquillo más fría que son leds pues blancos y además algo parecido a esto es que también incluye en la propia caja dos gelatinas se suelen llamar gelatinas no sé si Iñaki os ha explicado esto pero son simplemente unos difusores que se ponen en la parte delantera y nos servirán pues para obviamente difuminar la luz una será un poquillo más opaca así transparente que será pues para luz normal y otra de un tono anaranjado para dar un tono más cálido a la fotografía o al vídeo que estemos haciendo muy bien pues mira yo mi último accesorio es un accesorio que como sabréis vosotros porque es que lo digo miles de veces me tiene completamente enamorado y es el Chromecast concretamente yo me compré el Chromecast 2 que por aquí os dejaré el vídeo que hice sobre el propio Chromecast 2 y es que es increíble como me cambió el día a día este accesorio porque yo antes siempre que tenía que ver los vídeos o alguna serie alguna peli o incluso los vídeos que yo hacía en la televisión tenía que mover el ordenador de sobremesa ya que yo uso sobremesa y no uso portátil hasta acercarlo a la televisión para conectarlo por HDMI y era todo pues un lío y ahora con el Chromecast se me ha facilitado tanto eso de simplemente darle un clip por el propio móvil o por el ordenador y que directamente esté la televisión puesto que es brutal yo creo que por los 35 euros que vale es un accesorio que nadie se lo debería perder ya que te hace mucho más cómoda la vida a día o sea el día a día y a ver es verdad que la gente ya tendrá Smart TVs y que bueno es parecido y que al fin y al cabo si tienes Smart TVs no sé si vale la pena completamente comprarlo pero yo creo que la funcionalidad que tiene además que esté tan integrado con Google Chrome con Google en general y con todas las aplicaciones compatibles que tiene es un accesorio que para mí es uno de los mejores accesorios si no el mejor que ha sacado Google nunca y bueno esto ha sido el top que os hemos traído a día de hoy recordad que por el canal de Dani tenéis otro top que hemos hecho juntos y bueno Dani ¿te despías tú o me despido yo? ¡Empieza tú! Ok perfecto pues empiezo yo Iñaki chicos ha sido un verdadero placer estar aquí en este canal de nuevo en el canal de OpenTekno en el canal de mi amigo Iñaki espero que os hayan gustado los accesorios os recuerdo que tenéis en mi canal en mi Tecnotube otro vídeo con otros 5 accesorios por menos de 50 euros para que podáis verlo aparecerá por aquí por las tarjetitas y Iñaki lo dejará también por la descripción os anima a que lo veáis y nosotros espero que nos veamos muy prontito por aquí por otro vídeo aquí con mi amigo Iñaki continúa tú grande Dani bueno chicos que ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales Twitter e Instagram y que si queréis más vídeos como este darle a like dejaros en los comentarios suscribiros y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.